Bueno, ya lo decía Hernán, están en la UTA, subieron hace como tres horas, no van a dar ningún tipo de explicación. Ahora, ¿usted entiende esto? Cuando se dicta la conciliación obligatoria, se para, se trata de todas las cuestiones al día en que se iniciaron los conflictos. En el caso de UTA y la municipalidad, levantaron esa cuerda del paro que iba a continuar por 24 horas más. ¿Por qué? Porque hubo y acogieron la conciliación obligatoria. Es más, la UTA dijo que se ponía a disposición del Ministerio de Trabajo, porque al principio decían que UTA, como responde a un gremio nacional, dependía del Ministerio de la Nación y no de la provincia. Vino el paro, se decretó la conciliación obligatoria, la UTA aceptó, la UTA participó de dos reuniones que tiene la conciliación obligatoria, la UTA participó anoche, hasta las 12 de la noche, con 12 puntos que pedían, 8 se habían resuelto, estamos en conciliación obligatoria, no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, hoy hicieron un paro. ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿No tiene fuerza? Si no existe, dejamos de pagar el sueldo a un ministro y a todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo, porque no hacen cumplir con lo que ellos mismos dictaminaron, que fue conciliación obligatoria. Y lo de la UTA debe respetar si se acogieron a la conciliación obligatoria, porque a veces los gremios suelen decir, no, no nos vamos a acoger, y no está, no se acogen y listo, siguen con el paro. Pero acá sí, hubo siete días continuos en que trabajaron y que venían cumpliendo como lo dictaminaba esta conciliación obligatoria. Y tenemos la ciudad paralizada, y lo paralizaron hasta las 12 porque mañana es el día de trabajo, pero vuelven el jueves. O sea, encima se dan hasta el lujo de decir, bueno, como es feriado, mañana descansamos, comemos locro todos y volvemos con este lío el lunes a la ciudad de Córdoba. La UTA tiene que conducir, los choferes tienen que manejar los colectivos. Quien diagrama el trayecto y el servicio público de la ciudad es el intendente con sus técnicos, con el secretario de Servicios Públicos. Si nos confundimos, y pasa lo que está pasando. Pero, ¿qué pasó también? Porque, ¿cuál es el problema del paro? Hace el paro, listo, la gente va a insultarlo, seguramente. Mañana cuando empiece el transporte, si alguien por allí lo mira fuerte, seguramente van a parar porque van a decir que lo miraron fuerte. Sin embargo, ellos rompieron vidrio, rompieron auto, le pelearon y pegaron a los vecinos que pasaban por ahí, que no estaban de acuerdo con el paro, violentamente. Pero sabemos quiénes son. Ya se lo hemos mostrado. ¿Quieren ver más detalles? Mire, este señor, además de romper los vidrios en la municipalidad, rompía también el vehículo de esta crónica. Se llama Gustavo Olmos. Ese es el señor. Ese es su Facebook. Él dice que es chofer de la Tansen. Ese es el señor que hoy se pasó toda la tarde rompiendo vidrio por un lado y después autos de los que pasaban en la esquina Avellaneda. ¿Habrá alguna sanción? ¿Se responderá a esto? La UTA va a responder, va a decir, por lo menos va a pedir disculpas. Va a decir que lo que va a pasar el jueves. ¿Qué están haciendo en el cuarto piso? ¿Qué están esperando? Esto es lo que está pasando en la ciudad a esta hora de la noche. La ciudad de Córdoba está paralizada. Juan Cruz.